Estuve visitando Canadá, estuve visitando Maine, estuve visitando Nueva York, estuve visitando también el área de Boston. Fuimos para varios países, fuimos para Italia, España, Grecia, Marruecos, Turquía, Bulgaria y Croacia. Fuimos a Ponce, Cabo Rojo, Guanica, Junque también. Fuimos a Condado, hicimos muchas, muchas playas, Old San Juan también. La bicicleta que me dieron en Idaho fue el regalo de Dios del verano, porque no pensé que me iban a dar ese beneficio. Estuve yendo de aquí para allá, cruzaba el estado. Estaba en Idaho, me iba hasta Washington a ver unos osos que había en una reserva. Me iba por todo el campo, por horas de horas, conduciendo con mi bicicleta. Pero más allá de las experiencias educativas, las personales son las más que cuentan. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a hacer cosas que jamás habías hecho en tu vida. Como que caminar por un país extranjero, raro, por cinco meses, no es nada fácil. Tomar taxis por tu cuenta, ir de compra solo, pero lo mejor de todo, hacer amigos internacionales. Esa fue la mejor parte de todo. No solo tuve la oportunidad de conocer Roma como ciudad, sino que pude ir a Venecia, fui a Florencia, fui a Pisa, fui con mi compañera de Cuarta Española, fuimos a Madrid, fuimos a Toledo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la parte divertida, porque no todo puede ser trabajo, ¿verdad? El verano pasado, mientras estuve en España, pude moverme a través de España. Pude ir a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a Toledo, a Málaga, a Cádiz y a todas partes. Aparte de eso, también pude ir a Marruecos y a Roma. Este año que estuve haciendo mi tercer internado en Alemania, pude ir a Berlín, a Múnich, a Colón, a Londres, a Suiza, a Amsterdam, a Venecia, a Pisa, a Florencia y a Cinque Terre. En Perú yo tendría que decir que lo más que me impactó fue la hospitalidad de las personas. Y todo el mundo es súper genuino, súper dado, súper, no sé, todo el mundo te quiere dar, todo el mundo te quiere recibir a su hogar, las familias son súper unidas. El conocer otra cultura es maravilloso, la experiencia es muy buena. Cuando empezamos a ir para los países como Grecia, Italia, especialmente Bulgaria, fuimos para países que el lenguaje era bien diferente, las personas no nos entendían y al mismo tiempo ellos eran bien liberales. La cultura de Puerto Rico es muy rica en todo punto de vista, comida, música, ambiente.